No dices nada, no quieres hablar De madrugada, ya nada es igual No me haces caso, no puedes ser peor Y paso a paso se me rompe el corazón Busco respuestas y no me las das Cierras la puerta, sé que te irás Soy un fracaso, no encuentro solución Y mientras tanto se me rompe el corazón ¿Quién dijo amor para siempre? ¿Quién dijo frío calor? ¿Qué nos pasó de repente? Me rompes el corazón Me rompes el corazón Que lo vi todo Quizás fue un error Codo con codo Pensé que era lo mejor Y ahora te marchas No quieres mirar atrás Todo por nada Ahora sé que es el final ¿Quién dijo amor para siempre? ¿Quién dijo frío calor? ¿Quién dijo frío calor? ¿Qué nos pasó de repente? ¿Quién dijo amor para siempre? ¿Quién dijo frío, calor? ¿Qué nos pasó de repente? Me rompes el corazón Me rompes el corazón